Tengo la primera entrevista siendo las 6 y 15 de la mañana y vamos a hablar sobre la importancia de la lactancia y una serie de actividades que se van a estar realizando para llamar un poco más la atención sobre esto. Y para hablar del tema me acompaña la doctora Isabel Loy, médico ginecóloga del Hospital Santo Tomás. Bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a conversar sobre este tema importante, este alimento de suma importancia para los infantes y es la leche materna. ¿Cuál es la importancia de alimentar a los bebés con leche materna? Bienvenida doctora, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos están escuchando y compartiendo esta mañana. Bueno, aquí la importancia de la leche materna no es solamente para el bebé y es algo que tal vez no hemos explotado suficiente. Hay muchos beneficios para la madre que da lactancia también. Entonces vamos a empezar con los beneficios de la mamá y luego nos vamos un poquito con el tema del bebé que ya es el que está más machacado como decimos aquí en Panamá. Para la madre que da lactancia materna hay múltiples beneficios. Vamos a ver el primer beneficio que es el que todas nos preocupamos después de un embarazo. La lactancia materna nos ayuda a consumir muchas más calorías. De esta manera la reversión de todos los cambios que se dieron con el embarazo se van a producir mucho más rápido. El útero regresa a su tamaño normal. Se van tonificando los músculos. Ya la madre puede ser un poco más activa. Entonces este es un beneficio que lleva su ganchito. Otro beneficio súper importante es que el dar lactancia materna disminuye el riesgo de cáncer de mama. Hoy en día tenemos muchas mujeres jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama. Y bueno, realmente no es que sea la única causa no dar lactancia, pero pues si das lactancia ya tú sabes que estás ayudando a que en un futuro sea un poco más difícil la transformación de las células en la mama para prevenir el cáncer. También vamos a tener en la parte psicosocial un apego mucho mayor entre la madre que da lactancia materna con ese bebé. Va a tener mucha más paz, tranquilidad. Usualmente se ven menos complicaciones de tipo de desarrollo social y conflictivas porque ese bebé desde que está en el seno materno se siente protegido y cuidado. Y pues adicional a eso vamos a tener que gastar menos dinero y esto también es importante hoy en día. Ese es otro beneficio no solamente para la mamá, sino para la familia y para todo el entorno social. Porque la leche materna es gratis. Solo necesitamos una nutrición balanceada y adecuada con buena ingesta de agua para producir leche. Entonces evitaremos también enfermedades tanto del tracto digestivo como diarreas y evitaremos enfermedades de vías respiratorias porque también pasamos anticuerpos al bebé. Entonces son muchas las ganancias que tenemos en la madre y quiero que las tengan en mente porque es algo que necesitamos explotar. En cuanto a los beneficios para el bebé, pues también son muchísimos. El bebé va a crecer sano, va a crecer con una excelente estimulación. La lactancia materna o también llamada oro blanco no solamente tiene todos los nutrientes que el bebé necesita y el agua que el bebé necesita, sino que es una sustancia que está viva. ¿Por qué está viva? Porque tiene células, tiene anticuerpos que van a proteger a ese bebé y todas esas células y anticuerpos vienen directamente desde la mamá. Entonces, qué mejor cosa que darle lactancia materna exclusiva, aprovechar esa licencia de embarazo a las madres que trabajan, que nos brinda este país por ley y que nos permite estar con ellos full, seis semanas antes del parto y seis semanas después del parto de la fecha probable y tener ese apego cercano, darle lactancia materna exclusiva a libre demanda. O sea, cuando el bebé lo pide, que el bebé se pegue en la teta. Y van a ver que poco a poco después de ese primer mes que es tenaz, ya cada bebé va encontrando su ritmo y sus tomas. Entonces, no es una esclavitud, véanlo como una relación muy especial porque solamente la mamá le podemos dar teta al bebé, el papá no puede. Al papá hay que involucrarlo sacándole los gases y acompañándonos en esos momentos. Doctora, ¿hasta qué edad se debe un infante o un niño o una niña tomar leche materna? Le cuento, la lactancia materna exclusiva, o sea que el bebé solamente toma la leche materna, es hasta los seis meses. A partir de los seis meses, el pediatra inicia la introducción de ciertos alimentos, ciertos colados, poco a poco, tanto de vegetales como de frutas. Entonces, de los seis meses hasta los dos o tres años, se recomienda que la leche que toma el bebé lactante o ya niño sea leche materna. Se puede suplementar ya en ese momento con la dieta, pero que la leche que tome sea la leche de la mamá. Recordemos que las fórmulas traen leche de vaca disecada y nosotros no tenemos terneritos en la casa, tenemos bebés y niños. Entonces, hasta los dos o tres años. El darle leche materna hasta los dos o tres años a los niños, junto con su alimentación familiar, que lleva al resto de la familia, se ha visto que disminuye la incidencia de diabetes en los niños cuando son adultos y disminuye también la incidencia de obesidad, que es otra pandemia que tenemos actualmente. Entonces, son muchísimos beneficios que le estamos brindando nosotros a futuro, a esos hijos cuando les damos lactancia materna. Interesante, porque muchos dicen, no, eso ya con dos años, eso no lo está alimentando como debe ser. ¿Qué es cierto hay en esto, doctora? Y es que allí está el detalle. Les acabo de decir que a partir del año, ya ese niño está comiendo lo que come el resto de la familia. Sin embargo, la leche que debe tomar es la leche materna. Ya ellos comen arroz, comen pollo, comen vegetales en un platito pequeñito y tienen que empezar ya poco a poco, al año, año y medio, a llevarse las cucharas a la boca hasta que ya ellos pueden comer como personas civilizadas, ¿no? Personitas. Entonces, la leche materna hasta los dos o tres años es la leche que debe tomar, pero ya ese niño está introducido en la dieta familiar con la cantidad adecuada para su edad. Recordemos que la cantidad de calorías que consume un niño y que consume un adolescente y que consume un adulto o que consume una mujer lactando son completamente diferentes. Entonces, los niños después del año ya comen lo mismo que el resto de la casa en pequeña cantidad o pequeñas porciones y la leche que debe tomar es leche materna. Doctora, hay mujeres que por una u otra razón no dan de amamantar. Sin embargo, el seno se les sigue llenando de leches y comienzan a botarla, se ordeñan y el consejo para ellas mejor sería ir al banco de leche para no desperdiciarla o ¿qué aconsejaría usted? A ver, necesitaría que sea un poco más específico. Si esa mamá perdió al bebé y no tiene un bebé en su casa... O no quiere alimentarlo con ese tipo de... O no lo quiere amamantar, sino darle fórmulas. Ahí hay que hablar y hacerle entender todos los beneficios que tiene la lactancia. Sin embargo, si se trata de una mamá que perdió a su bebé, entonces sí se les puede dar la orientación para que vayan a banco de leche a donar leche. En el hospital del niño tenemos un banco de leche bien formado ya y estructurado. Porque ese, por ejemplo, en el caso de que pierdan el bebé, doctora, ¿por cuánto tiempo puede seguir generando la leche materna una mujer? Usualmente son pérdidas después de la semana 24, donde ya se habla de una mamá madura o activa y puede darse producción de leche materna. La producción de leche materna se va a seguir dando mientras la madre se ordeñe. O sea, el ordeño es el estímulo para producir leche. No hay que tomar cebada, no hay que tomar chocolate, no hay que tomar ningún suplemento. Solamente hay que succionar. Entonces, si yo me estoy ordeñando, ese es el efecto de succión parecido al que hace la boca del bebé. Mientras yo esté ordeñándome, yo voy a seguir la producción. Entonces, cuando son madres que pierden al bebé, nosotros les damos un medicamento especial para suprimir la lactancia o para que no produzcan leche. Y les explicamos, pues, que se puede dar la producción y que lo ideal es suprimir la lactancia. Doctora, y para eso ustedes también van a realizar una feria. Cuéntenos de qué se trata esa feria, cómo se denomina. Hoy inicia la Semana Mundial de la Lactancia. O sea, que no es solamente aquí en Panamá, en todo el mundo estamos celebrando la Semana Mundial. El día de hoy se va a realizar el lanzamiento en la Universidad Interamericana. Vamos a tener charlas y pláticas toda la mañana. Vamos a conversar sobre los beneficios. Y el lema de este año es Cerrando la Brecha. Entonces, todo va a estar enfocado hacia ese punto. Para clausurar la Semana de la Lactancia, este domingo 4 vamos a celebrar la Feria Familiar de Lactancia y Gran Tetada en el atrio del Tribunal Electoral en Ancón. Están todos invitados. Vamos a tener diferentes stands y puestos. Vamos a estar apoyando a las mamás, enseñándoles y orientándolas sobre cómo dar lactancia, beneficios para la lactancia, qué cosas las pueden ayudar. Vamos a tener sorpresas, regalos y juegos para los niños que las mamás traigan, además de sus bebés que están dando teta, para que ellos puedan estar entretenidos mientras la mamá está recogiendo información. Somos muchas instituciones que vamos a estar presentes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y los invitamos encarecidamente este domingo 4, desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 y media de la tarde. Bien, doctora Loy, muchísimas gracias por estar con nosotros y haciendo esa invitación a un evento tan importante y familiar como este. A ustedes. Que tengan un excelente día. Igual para usted, doctora. Gracias.